Muchas gracias, señora presidenta, señorías. Y con el permiso de la señora Morales voy a decirles, porque ayer por decir esto nos llamaron machistas, hoy vuelvo a decir que les noto en sus intervenciones muy nerviosos. Y muy nerviosos porque las encuestas no les son para nada favorables y desde luego están viendo ustedes un horizonte muy negro de cara al próximo 28 de mayo. Por dos motivos. El primero, porque hoy hemos vuelto a sacar el tema de las residencias. Como no están sacando la rentabilidad política de la sanidad que ustedes pretendían sacar, una vez que hemos escuchado todos los madrileños los audios, volvemos al tema de las residencias para ver si ahora pillan algo. Pues el problema es que los madrileños ya no les creen. Y mire, al portavoz de Más Madrid le tengo que decir que cuando acuse mire bien las fechas, porque usted ha hablado de acontecimientos que van desde el año 2008 al año 2011 inclusive. Y, oye, si la memoria no me falla, creo que gobernaba un gobierno socialista bajo el mandato de Zapatero. Con lo cual, así que las críticas que han hecho creo que se las tienen que hacer mirar y muy mucho. Miren, hoy a pesar de la izquierda, señora consejera, señorías, es un día muy importante para los madrileños, porque damos un paso más en la aprobación de una ley que nace con una vocación muy clara, como era de reforzar aún más nuestro sistema público de servicios sociales para dar respuestas y aportar soluciones a las demandas de los madrileños y muy especialmente de las personas vulnerables. Estamos ante una ley de servicios necesaria, de última generación, que establece y reconoce el derecho subjetivo a las prestaciones, que define el catálogo de las prestaciones y servicios que se integran en el sistema de nuestros servicios sociales. Una ley, señorías, que supera la mirada asistencial y que dará respuesta a la necesidad de convertir el sistema público de servicios sociales en un modelo basado en la equidad y en la igualdad real y efectiva. Una ley que va a poner un especial empeño en la atención a la infancia, a los jóvenes para favorecer su autonomía y emancipación cuando no existen redes de apoyo familiares. Y también que va a poner el foco en el empleo. Eso que algo a ustedes les suena tan lejano, porque la carencia de empleo y oportunidades continúa siendo la principal fuente de exclusión y desigualdad. Y de eso saben ustedes muchos los que gobiernan en ese Gobierno sociocomunista. En definitiva, hablamos de una buena ley, tal y como recoge el último informe de la OCDE, que además se basa en una petición expresa, hecha por el Ministerio de Derechos Sociales y el cual pone como modelo, precisamente, de los servicios sociales de la Comunidad de Madrid. Un reconocimiento importante que deberían hacerle recapacitar y votar a favor de esta ley. Hacer lo contrario es dar un portazo a todos y cada uno de los madrileños y, muy especialmente, a los más vulnerables. Por lo tanto, señorías, esta ley es la evidencia del compromiso del Gobierno del Partido Popular con los madrileños, demostrando que frente a la demagogia y el eslogan permanente en el que se asientan las políticas de la izquierda, este Gobierno cumple sus promesas para no dejar a nadie atrás, poniéndose a su disposición los mejores servicios sociales. Y para ello continuamos defendiendo la colaboración público-privada. Sí, señorías de la izquierda, igual que hacen ustedes allí donde gobiernan. Dígame una sola comunidad donde no se aplica la colaboración público-privada y donde han gobernado ustedes, que ustedes mismos piden y defienden y votan a favor aquí, en esta misma Asamblea, cuando la iniciativa es de la izquierda, ¿verdad, señora Morales? Y hoy de nuevo vuelven con el mantra de la privatización de los servicios sociales, cuando saben que es rotundamente falso. El problema es que, cuando no encuentran motivos para votar en contra, la culpa es de la privatización. Aun sabiendo que es mentira y que no van a encontrar ni un solo precepto en toda la ley que hable de privatización o que se haya previsto para favorecer al sector privado. Mienten de nuevo cuando vuelven a reiterar que no ha existido participación, cuando todos los actores del sector saben que ha existido participación y que se ha contado con ellos a lo largo de todo el proceso, a quienes, por supuesto, queremos agradecer su implicación y, por supuesto, su colaboración. Por eso, este Gobierno no solo ha contado con ellos, como no podía ser de otra manera, sino que por primera vez se ha incluido en una ley de servicios sociales un catálogo de derechos y deberes, lo que supone un verdadero reconocimiento a su trabajo y a su compromiso en el sistema público de los servicios sociales. Por lo tanto, señorías, no vamos a tolerar que aquí se diga que este grupo ni este Gobierno ni valora ni respeta en todas las medidas a cada uno de los profesionales. Y, por supuesto, que se ha consultado con las entidades locales, colegios profesionales y universidades, y que cuenta con todos los informes previstos, incluso otros facultativos de órganos de participación en los que están representados el tercer sector y los agentes sociales. Y quiero en este punto, señorías, agradecer al Grupo Parlamentario Vox, al señor Arias y al señor Calabuch su predisposición a dialogar y a debatir con el objetivo de alcanzar un acuerdo, así como su apoyo a las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, como también a sus enmiendas presentadas, lo que ha permitido llegar a un acuerdo entre ambos grupos, porque consideramos, como así usted lo ha manifestado, señor Arias, que completan y mejoran la redacción inicial. Desgraciadamente, pues no hemos podido aceptar ninguna enmienda de la izquierda representada, porque lejos de mejorar el texto inicial, lo que perseguía cada una de esas enmiendas era aportar una carga ideológica, poniendo en riesgo la eficiencia de la ley, como sucede en otros ordenamientos, como por ejemplo el de la Comunidad Valenciana. Una ley, la valenciana por cierto, que no ha hecho otra cosa que aumentar la brecha social y aumentar la tasa de pobreza, la cual le recuerdo que se encuentra en un 30% según el INE y, como comprenderán, lo que no es bueno para los valencianos tampoco lo es para los madrileños. Mire, ya sabemos que esta ley no les gusta, simplemente porque ustedes están acostumbrados a rogarse el patrimonio exclusivo de las políticas sociales, como si la conquista de lo público y universal de los derechos sociales fuera un mérito de los gobiernos socialcomunistas, cuando la realidad es que la mejor política social que ustedes siempre ponen en marcha y defienden es la pura demagogia. La misma demagogia que utilizaron para anunciar una ley de servicios sociales estatal que todavía estamos esperando, guardada en un cajón, y que todo a punto que se va a convertir en otra leyenda urbana de este gobierno socialcomunista. En cambio, sí que tienen mucha prisa para aprobar otras leyes que permiten que salgan de la cárcel violadores y abusadores de menores. Para eso sí que tienen ustedes prisa, señorías de la izquierda. 61 a día de hoy han visto rebajada su condena y 13 ya están en libertad. Gracias, señora Morales. Gracias, señor Alonso. Gracias al gobierno socialcomunista que ha puesto encima de la mesa una de las peores leyes de nuestra democracia. Esta sí que es una de las peores leyes de nuestra democracia. La ley del sí es solo sí o como se llame. La misma demagogia que nos han llevado a una crisis económica y social sin precedentes, lo que se traduce en más pobreza y más desigualdad. Unas políticas que han abandonado la de ustedes por completo a las familias, familias que hoy son un 6% más pobres y que están preocupadas no ya para llegar a final de mes, sino para acceder a diario a los productos de primera necesidad. Unas políticas que han conseguido que España lidere todos los rankings de pobreza y miseria, donde tenemos en España, desgraciadamente, un 27, casi un 28% de personas en riesgo de exclusión social. Esto sí que es una verdadera lástima. Dos puntos más, señorías, desde que ustedes gobiernan o, mejor dicho, desgobiernan España. Ese es el verdadero problema. Por lo tanto, señorías, miren, frente a la carga ideológica de la izquierda, que en definitiva lo que pretendían trasladar con sus enmiendas, calidad en la prestación, que es lo que aporta esta ley. Y frente a la demagogia de ustedes, el Partido Popular ofrece soluciones, que es lo que quiere aportar esta ley a los madrileños y, sobre todo, a las personas más vulnerables. Miren, el compromiso de este grupo y de este Gobierno ha sido siempre con las personas, con los más vulnerables, con los que tienen más dificultades. Y nuestro objetivo principal es y será mejorar su calidad de vida, algo que no comparte la izquierda, claro está, y que hoy lo demostrarán una vez más votando no a esta ley. Porque hoy, con su voto, en contra dicen no a un marco legislativo acorde a la sociedad moderna, avanzada y solidaria en la que vivimos. Dicen no a un marco legislativo que hará más justa la vida de los madrileños, sobre todo a las personas más vulnerables. Y dicen no a una ley que será un avance sin precedentes en la garantía de prestación de los servicios sociales. Termino, señorías, agradeciendo como no a la Consejería de Familia, Juventud y Políticas Sociales, y especialmente con el permiso de la consejera, a la Dirección de Servicios Sociales, el trabajo realizado, así como al procedimiento de transparencia, participación y escucha activa para la aprobación de esta ley. Pero también quiero agradecer este trabajo pormenorizado que hemos hecho de esta ley a mi compañera, Encarna Rivero, por su incansable trabajo y ayuda, sin olvidarme, por supuesto, al letrado de esta comisión, por su trabajo y también por su paciencia. Hoy, señorías, termino ya, presidenta, hoy en definitiva podemos decir que ganan los madrileños y especialmente los más vulnerables. Muchas gracias.